Nos quedamos solos como cada noche Hoy te veo triste y yo ya sé por qué Tú querrás decirme que no soy el mismo que yo estoy cambiado y quieres terminar Yo que en un momento puedo estar lejos de ti ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero Y sabes muy bien que olvidarte nunca podré Ven aquí y escúchame Yo te quiero mucho Te lo pido Quédate Ahora, junto a mí Yo que en un momento puedo estar lejos de ti ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero Yo que en un momento puedo estar lejos de ti ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero